Se ha cumplido un año desde que ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Y ha sido un año en que no ha habido un solo día, un solo noticiero, una sola conversación de sobremesa en que no se hable del presidente López Obrador. Para bien y para mal, López Obrador ha estado en prácticamente todas las pláticas de este país. Nunca en la historia reciente de México había habido tanta polémica, tantos adherentes y tantos adversarios del presidente López Obrador como en este último año. El gran logro de López Obrador ha sido no solo estar en todas las conversaciones del país, sino haber permeado el lenguaje de los mexicanos. Términos como fifí, la mafia del poder, están ya en el imaginario colectivo. Se pronuncian y se utilizan de manera cotidiana por todos los mexicanos. Sin embargo, ha sido un año de claroscuros en donde no está muy claro cómo vamos como país. Creo que los indicadores más importantes, los datos duros más relevantes, no apuntan hacia un buen rumbo como país. López Obrador ha emprendido una gran transformación del país. No sé si la cuarta transformación, como él la ha querido llamar, sea la que está teniendo lugar en México. Sin embargo, lo que es cierto es que ha dado una sacudida al régimen de una manera que nunca antes habíamos visto. Los seguidores y los detractores de López Obrador han polarizado las redes sociales. Han polarizado el debate político y eso creo que no es bueno para México. Me parece que uno de los principales errores del propio presidente es que él ha sido quien más ha propiciado dicha polarización. Podremos enfrascarnos en la discusión en torno a si realmente está habiendo esa gran transformación que él ha anunciado, que él ha informado en este primer informe de gobierno que no es tal, sino más bien una celebración de su victoria electoral. Lo cierto es que los datos duros nos dicen que ha habido una desinstitucionalización de la administración pública, que ha habido un embate a las instituciones republicanas del Estado mexicano, que ha habido un desdén por las organizaciones de la sociedad civil que lo han acompañado en muchas de sus causas y que ha cambiado de opinión en muchos temas fundamentales como el de la Guardia Nacional. Más allá de la cancelación del aeropuerto y de decisiones muy polémicas que han dividido al país, lo cierto es que hay signos poco alentadores que tenemos que tener muy en cuenta. La economía no crece como él mismo ya ha reconocido, la inseguridad no baja como él mismo también ha reconocido y si bien ha habido una reorientación del gasto público hacia programas sociales, tampoco hemos visto los resultados hasta ahora. Hay que darle el beneficio de la duda, pero hay que ser suficientemente críticos y exigirle cuentas como para que dé datos e información que nos ayude a entender mejor cuál es el rumbo del país.